La mano no, en la puesta de un convento, si no remota tus farrentes, borra la luz de un farolito que de noche te alumbró. Cuanto Dios, ¿por qué crees que estoy triste y cantaria no muerto? Oh, ¿sabes que lleve la alma marcando un dolor? Te llevé para mi pieza, te aconé mi pecho frío, yo también abandonado me encontraba en el pulín. Has querido consolarme con tu voz enroquecita, cada nota gorrita aumentó mi peritín. Cuanto Dios, ¿por qué crees que estoy triste y cantaria no muerto? Oh, ¿por qué crees que lleve la alma marcando un color? Mmm... 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 Gracias.